Unión verdadera, Escalcha Candela Unión verdadera, Escalcha Candela Escalcha Candela Unión verdadera, Escalcha Candela Por mi clica represento todo el tiempo A veces fuerte, a veces suave como el viento Porque en los buenos y en los malos tiempos Están conmigo y es por eso que la respeto Y por ella vivo, si te sientes mal Prende una vela, mete el CD Y escucha Escalcha Candela Somos una berraquera, yo Mueve tu cadera, roberos de la vieja escuela Y escucha Escalcha Candela Mueve tu cadera, y os terminas Spreadin a la fonda de tone Move anebrate de 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 esta zona Anna dance all around This is how me celebrate The love me fight for Dealing a the prejudice This is how me fight for Yo, vamos a mocharchar ¡Vimo, brother Babylon! Do you need a city? This is the world a better place Vamos a mocharchar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!